La Banda Municipal de Granada 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 ¡Gracias! 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 Hola, buenas tardes a todos y todas. Hoy les han reunido en este prestigio patio la figura y la música de Sommel Sorte. Celebrándose este acto por parte de la banda municipal de nuestra ciudad. No queríamos ni podíamos dejar pasar la oportunidad de ser partícipes ya que el homenajeado es gran parte de nuestras vidas como músicos y como personas. Melchor llegó a Armilla hace justo 20 años. Se encontró con una banda muy primitiva en cuanto a gente y medio. 29 años contaba. Era un chaval. Y su visión por plantear y lograr un gran proyecto musical hizo Mella en los que ya nos encontrábamos a medias fechas y nos decidió apretar y luchar porque ahora a ser lo que ahora nos estamos aproximando a ser. Como músico, un fenómeno. Como director, un curado. Pero como persona, todos estos adjetivos se quedan cortos. Hemos querido estar aquí contigo, poder tocar a tu lado una vez más y regalarte unas cositas que reflejen la devoción de estos, tus alumnos, por ti, su maestro. Que tu bachita no lo diga por los pentagramas de la vida, como mínimo, otros 20 años más. Aplausos 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 o ya que sea que los músicos, él llega a la hora.